Bien, tenemos que hablar de una marcha multitudinaria, esto es por el derecho a la vida. Me parece que es importante poner sobre la mesa determinados temas para poder llevar adelante una discusión, inclusive poder entender del otro lado cuál es el concepto que tiene en cuanto al derecho a nacer. Uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero me parece que siempre dar la discusión o siempre poder tener este tipo de conversaciones termina siendo interesante, porque en el diálogo podemos entender las razones, podemos entender la manera en la que cada uno de nosotros pensamos sin que haya ese quiebre tan duro que lamentablemente hoy hay en la sociedad argentina. Conectados con nosotros está Alejandro Mayer, él nos va a poder explicar mucho más de esta manifestación multitudinaria que se terminó dando y qué es lo que se estaba pidiendo e intentaban visibilizar. ¿Cómo estás Alejandro? Buenos días, gracias por este contacto. Mi nombre es Anabelia Cerezo. Hola Anabelia, buen día, buen día para toda la mesa y muchísimas gracias por este momento que me das para poder charlar un poquito. Como bien dijiste, es un tema tan difícil, tan candente y bueno, que merece que nos podamos sentar a charlar, a discutir y a ver cuál es la salida mejor para el niño por nacer. El 25 de marzo del año 98 es el Día del Niño por Nacer en la República Argentina. Bueno, preguntarte, ¿cuál era la intención? ¿Por qué llevaron adelante esta marcha en donde se ve una gran cantidad de personas? En este momento estamos pasando algunas de las imágenes en donde hay una gran cantidad de personas que se han manifestado. Me imagino que vos estuviste presente en este lugar. La pregunta es, ¿cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que intentan visibilizar en la marcha que llevaron adelante? El fundamento principal es que entendemos que, no nosotros, sino que la ciencia se ha cansado de demostrar que la vida comienza en el mismo instante de la concepción y que va respetada porque ya es un ser humano que, como bien acabado de escuchar en una publicidad, se están celebrando con distintos actos, los 40 años de la democracia, etc. y se van a hacer congresos sobre los demás, es el derecho a la vida. Es intocable, es inalienable. La constitución argentina se puso en esa línea, en que va respetada la vida desde el primer instante, desde la concepción, se puso en todos los tratados internacionales. Además de que es una vida que ya ha comenzado con la concepción, es la vida de un niño inocente. Alejandro... En este momento en la Argentina, por la ley de aborto que se pronuncia. Mirá, en cuanto a esto te quiero hacer una consulta. Me parece que en la Argentina tenemos que aprender a conciliarnos. Estas conciliaciones, yo creo, es únicamente un pensamiento mío personal, tienen que ser poder sentarnos y debatir. Y que no esté mal lo que piensa el otro y que no esté mal lo que yo pienso. Por eso cuando nos propusieron llevar adelante esta nota con Alejandro, me pareció sumamente interesante que esta charla, que este diálogo, se pueda dar de una manera cordial y tratando de comprender que quizás no es la manera en la que yo pienso, pero tampoco es tan mal escuchar del otro lado las razones, que fundamente, que nos acompañe, que intente hacernos entender cuestiones que quizás nosotros no tenemos tan en cuenta. Ahora, yo te quería preguntar en cuanto a esto. ¿Cómo se podría llevar adelante, lamentablemente, la interrupción voluntaria del embarazo cuando no tuvimos una ley en la Argentina? Se llevó adelante de manera ilegal. Y esto hizo que muchas mujeres perdieran la vida. Y las mujeres que perdieron la vida no son las que están mejor económicamente. Son las chicas más humildes, las que no podían llegar a pagar estos grandes montos para interrumpir el embarazo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se concilia en estas dos partes? La educación, por supuesto, desde ya, desde ya. Pero más allá de todo eso, ¿vos creés que incluso, llevando adelante este pedido que tienen ustedes, se va a poder terminar con la interrupción del embarazo ilegal si es que se diera vuelta una ley? En primer lugar, lo que hay que tratar de hacer es evitar que haya actos ilegales como era la interrupción voluntaria, el aborto. Sí. Porque así hay que llamar a las cosas por su nombre cuando se hacía, cuando no era legal. Exactamente. Sí, bueno, hay ladrones. Exactamente. Hay ladrones y hay que... En su momento era el aborto. Claro. La interrupción no existe. Lo que se hace es matar a un niño que está ya concebido. Entonces, acá lo que había que haber hecho siempre es perseguir o tratar de terminar con esa muerte de las chicas inocentes porque había personas que estaban haciendo fuera de la legalidad abortos, que era lo que nos correspondía. Nosotros marchamos desde el año 17. ¿Qué es lo que esperan, Alejandro, para esta marcha? Esta marcha que están viendo ustedes. ¿Qué es lo que esperan para esta marcha? ¿Cómo? ¿Qué es lo que esperan para esta marcha? No, y estamos esperando que... Porque se están sumando una cantidad enorme. Tenemos una lista ya de más de 20 marchas en la República Argentina, del norte al sur y de este a oeste, que es una demostración de que la vida en Argentina es querida por los propios ciudadanos argentinos. Se están matando niños inocentes. Ese es el tema. No tienen culpa, no tienen derecho a nada. Se los condena a muerte. Y ahí estamos otra vez, porque la Desemérides va respetada y va festejada como el 25 de mayo, el 9 de julio. Es una marcha que vino para quedarse desde el año 17 que estamos saliendo. Estamos sumando cada vez más gente y estamos tomando cada vez más fuerza porque matar a un niño en el vientre materno cuando tiene 8 meses adentro del vientre materno, como permite la ley en ciertas circunstancias, es lo mismo que matarlo cuando tiene 2, 3 días de concepción. Por eso tenemos que terminar con esto. Estados Unidos y el mundo entero se está dando vuelta con el tema del aborto. Alejandro, te agradecemos mucho este testimonio. Me parece que siempre es importante poder dar debate independientemente de que uno esté de un lado o del otro. Por supuesto, sentémonos, yo estoy abierto. Me parece que es importante, es importante que nos conciliemos como sociedad. Te agradecemos este contacto con nosotros, con Crónica con Vos, los días sábados. 25 de mayo, ya queda hecha la mención. 25 de marzo, pronto, la 2 de la tarde en Plaza Italia. Bien, te agradecemos muchísimo el contacto con Crónica con Vos. Nosotros rápidamente nos tenemos que ir a un nuevo corte. Gracias. Muchas gracias. Gracias.